Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 2 del manga de Mamajaja no Tsurego, Gamoto Kanodata. Con el primer capítulo de este manga me di cuenta que a pesar de que en un primer momento me gustó la idea de separar los resúmenes en dos, al igual que están separados los capítulos en donde yo los leo, ciertamente de esta forma me quedan videos que personalmente no me agradan del todo, así que les aviso que a partir de ahora los resumiré de forma normal, por lo que será un capítulo entero por video. Y el capítulo comienza con nuestro protagonista Misuto en modo narrador, que nos cuenta la historia de su relación con Yume y como la conoció de casualidad en la biblioteca, cerca de las vacaciones de julio de su segundo año de secundaria, debido a que ambos tenían intereses en común por la lectura, y como ambos comenzaron a pasar bastante tiempo juntos, finalmente llegó el día en que se pusieron de novios, una relación que se mantuvo por bastante tiempo, en donde iban a citas y regresaban de clases juntos a la tercer, pero los problemas llegarían en tercer año, ya que Yume era muy tímida durante todo su segundo año, pero mientras que ellos estaban en pareja, su timidez fue desapareciendo poco a poco, por lo que fue haciendo cada vez más amigos, cosa que generó una gran inseguridad a Misuto, por lo que un día cuando ella se le acercó para hablar de unos libros, él le contestó de una muy mala manera, celoso de sus nuevos amigos, pero claramente nuestro protagonista se daría cuenta bastante rápido que su actitud estuvo muy mal, y al día siguiente iría a disculparse con Yume, lo que no esperaba era que ella le respondiera, que si eso era porque ella se hizo amiga de otras personas, porque mejor él no se iba con sus otras amigas, así que ambos simplemente comenzaron a discutir a causa de rumores y malentendidos que se escuchaban en la escuela, y aunque más tarde ambos se pedirían disculpas, su relación no volvió a ser la misma, por lo que en la graduación ellos simplemente terminaron, pero al poco tiempo, una noche, su padre le mencionó que se volvería a casar, y que por esa razón, Misuto tendría una hermanastra a quien irían a conocer próximamente, pero esa hermanastra resultó no ser nadie más que a Yai Yume, su ex novia, y que ahora pasaría a ser su hermana, Irido Yume, y para terminar esta historia, vemos como ambos en la escena, hablaban perfectamente, pero que en realidad, abajo de la mesa, literal y metafóricamente, se encontraban en una batalla, debido a que ninguno de los dos quería ser el hermano menor del otro, mientras que Misuto piensa que a Dios le gustan las ironías, ya que mientras que estaban en pareja, nunca se habían llegado a llamar por el primer nombre, pero ahora como hermanos, deberían dejar de llamarse por el apellido. Sinceramente, este capítulo que nos muestra grandes rasgos como fue su relación, y el hecho de que tuvieran que terminar como hermanos, justo inmediatamente después de cortar su noviazgo, me pareció muy entretenido, pero a ustedes, ¿qué les pareció? ¿Cómo creen que reaccionarían si les pasara algo tan inusual? Déjenme su opinión en los comentarios, y yo estaría encantado de leerlos y contestarlos. Y bien, así termina el capítulo número 2 de la historia acerca de una pareja de novios, que se separaron para luego volverse a encontrar como hermanastros, y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, Si les gustó el video, les agradecería que se suscriban y le den al like, mientras que si quieren apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma, YouTube nos recomendará más, y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!